Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a la serie de GTA Vice City Pero como siempre antes de empezar me gustaría que apoyaseis con un pedazo de like y le dieseis por aquí abajo lo que viene siendo el botón de suscribirse Porque en el día de hoy vamos a hacer la siguiente misión que corresponde a la misión número 9 por orden cronológico Pero antes de comenzar vamos a ir pues a conseguir nuevas armas y de forma gratuita debido a que esta misión pues es un poquito en ocasiones se puede decir que compleja Entonces necesitamos ir directamente hacia esta ubicación a ver si la puedo enseñar Vamos allá a ver vale pues más o menos esta ubicación por aquí donde se encuentra una casa la cual podemos comprar Ahí tenemos un arma que es como la AK-47 de este juego aunque no existe que se llama la Kruger Creo que se dice así Kruger o la Kruger Y bueno pues ese arma es muy importante porque la precisión es muy muy alta Y por ejemplo con la que tenemos actualmente que básicamente es esta que se puede conseguir de forma sencilla Y la pistola pues realmente vamos a fallar muchísimo Entonces para que haya igualdad de condiciones y para que nos pasemos el juego pues sin trucos y nada raro Pues obviamente lo ideal es hacerlo de esta forma y como he dicho pues conseguir este tipo de arma Entonces vamos a dirigirnos como he dicho a la ubicación Así que vamos a ello tenemos que ir Bueno pues en esa casa vamos a ver creo que no me he pasado creo que no Vale tenemos son dos calles más y a la izquierda si no recuerdo mal Así que bueno pues en esa casa se puede encontrar de forma gratuita Eso si a lo mejor pues la munición que tiene no es la adecuada Vale pues como podemos comprobar si no me equivoco Esta es la casa la cual tiene pues inclusive hasta un garaje Y bueno pues ahí podemos comprarla Podemos comprar esta casa Vamos a meter el coche un poco más que no me fío no me voy a hacer cargue y me lo quite Que el coche es mío lo he pagado con mi dinero Vale pues como veis esta es la casa Y bueno pues como podemos comprobar se puede adquirir Se puede adquirir por la cantidad de 8 mil poké dolares No tenemos el dinero Así que pues no la vamos a comprar Vale pues vamos a dirigirnos aquí para conseguir el arma Y para ello tenemos que saltar por esta parte del tejado Ahora tenemos que hacer un salto sin caernos aquí Y aquí como veis ya se encuentra Vale pues aquí la tenemos Si es verdad que solo tenemos 60 balas Así que hay que administrarla muy bien Porque la misión que se viene ahora con el coronel Pues realmente es complicada Entonces he visto por ahí pues otro tipo de guías Las cuales pues tienen todas las armas A un nivel pues super grande la verdad Es decir bueno tienen más que nivel Pues decir que tienen las armas O todas las armas y con mucha munición Entonces eso no tiene pues ningún tipo de mérito Básicamente porque te has puesto los trucos Entonces nosotros lo vamos a conseguir todo Y sin ningún truco Entonces eso es muy importante En la siguiente misión vamos a hacer más de lo mismo Diréis por qué Porque también es necesario Pero antes de ir directamente a lo que viene siendo La letra del coronel Que es la letra número C Pues antes de ir vamos a pasar también a por una protección Una protección especial Para que vayamos bien preparados Tenemos que ir muy bien preparados Entonces vamos a ir a por un chaleco Que se encuentra de forma gratis o gratuita Aquí muy cerquita Al pasar el club Malibu A la izquierda vamos a conseguir el chaleco A ver Vale cuidado Ahí lo tenemos el chaleco Perfecto Y lo cogemos Vale pues ahora sí que sí Estamos 100 de chaleco 100 de vida Y ahora pues al estar con todo al máximo Ya sí que nos podemos dirigir Hacia la misión Así que vamos a poner camino a ello Y ya veréis pues como de esta forma Va a ser más sencillo Porque en esta misión Hay que eliminar a mucha gente Y demás Entonces Si no tenemos buenas armas Pues como que es complicado Si es cierto que podemos ir a Ammunition Lo que pasa es que en Ammunition Bueno podemos ir ahora Como nos pide de paso Y comprobar a ver Que armas ya se han desbloqueado Porque algunas todavía están bloqueadas Y pues no se pueden comprar Si solo podemos comprar La que tenemos actualmente Pues de poco nos sirve Porque como he dicho La precisión es muy mala Y con la pistola normal Pues más de lo mismo Vas a dar 20 tiros Y a lo mejor vas a acertar 2 o 3 Entonces Hay que tener en cuenta Pues ese tipo de De cosas Vale vamos a Ammunition Y vamos a comprobar realmente Si hay pues No vas a dar más Vamos allá Vamos a ir con esta pistola Y bueno pues aquí tenemos La pistola normal Tenemos la mat Tenemos la escopeta Que ya se puede comprar Y como veis La Kruger Que es la que hemos conseguido nosotros No se puede comprar ¿Qué pasa? Que a lo mejor La escopeta puede que nos rente Así que vamos a comprarla también No la he comprado Porque no le he dado El botón de comprar Correcto Pero como he dicho La escopeta puede que nos rente Así que Vamos a comprarla Ahí está Y ahora sí que sí Nos salimos Pero como he dicho La Kruger Que es la que nosotros Hemos conseguido Pues No se puede comprar todavía Cuando se pueda comprar El precio son De mil dólares Entonces pues para que lo sepáis Pero bueno Gracias al truquillo este O la ubicación oculta Que os he dicho Va a ser más sencillo Como he dicho Mientras vayamos avanzando Mientras vayamos Consiguiendo Bueno Las siguientes misiones Pues os voy a enseñar también Más y más ubicaciones Ocultas De diferentes almas Más Consejos Y más cositas Que van a ir muy bien Pues se han cambiado El arma Aquí Esto no era una pistola Como esta La que tenía yo Me pensaba Que había una de estas Pues Será que me confundió yo Lo han cambiado Vale pues Hecha la previa Comenzamos con la misión Que es la misión Ángeles Guardianes Del Coronel Cortez Tomás Tomás Una entrega Entonces El objetivo Es que la entrega Salga el todo bien Y el todo correcto Entonces Eso es lo que nosotros Tenemos que asegurar Así que vámonos con Vamos a ir al punto Naranja En el cual Tenemos que ir a buscar Al señor Lance Vance Entonces Vamos allá Uy F Oh Ha dejado dinero Que me he gastado ahora mucho Para mi Vale seguimos Vamos a ir Como he dicho A buscar a Lance Que ya lo conocimos Hace unos días Pero bueno Pues no quise decir el nombre Aunque todo el mundo ya Básicamente lo conocía Yo creo que Que de sobra Pero bueno Vamos a ir a por él Y Nos va ¿Por aquí se puede pasar? Claro no Creo que si ¿no? Si Y bueno pues Con él tenemos que Dirigirnos A Hacer el El evento Así que aquí lo tenemos Y Bueno tenemos Bueno tenemos que coger El El arma Esta Bueno esto es la Krunger También Si no recuerdo mal Vale También es la Krunger Como he dicho Pues Aquí también la podemos conseguir Y bueno pues Nosotros tenemos 60 balas extra Más el escudo Vale pues como podemos comprobar Tenemos más balas de la Krunger Pero bueno nosotros Como he dicho Hemos conseguido Más todavía Así que Vamos con Lance Y bueno pues Krunger es un rifle de asalto Que permite apuntar En primera persona Manualmente Vale perfecto Como veis nosotros Os enseña una ubicación 60 balas extra Y bueno pues Aquí nos dan otra Así que vamos a dirigirnos Como he dicho Hace falta muchas balas Porque Este evento Es un poquito Complejo Por así decirlo Entonces Cuanto más balas Tengamos Tengamos Mucho mejor Entonces mucha gente Diría pues No hace falta ir a por la otra Krunger La que estaba oculta Digo yo si Si hace falta Y esta Si nos sobran balas Hacen falta Para la próxima misión Que ya veréis Que os voy a enseñar Un truquillo Pues para hacerla Que iba a ser muy interesante Así que Siempre Cuantas más balas Mejor Sobre todo Pues si falláis Vale Balas o algo de ese estilo Si no tenéis buena puntería Entonces cuantas más Mejor A ver si Eventos Cinemática Vale Van a hablar Vale pues ahora Tenemos que subir aquí Y prepararnos Básicamente vamos a ponernos Esta Que es la importante Vámonos aquí No puedo andar agachado Así que nos ponemos aquí Y ahora van a venir los cubanos Así que vigila el trato Y asegúrate que Díaz y Lan Estén a salvo Vale Vale Perfecto De momento Bien Problemas Son los siguientes coches Que van a venir ahora Este es el problema Así que Que cargarnoslos Vale Bien Bien Rápido Estos también Como he dicho Por eso es muy importante Eh Tener cuantas más balas Mejor Así que Así que Estos también Hay que cargarnoslos Vale Cuidado Cuidado Que no Vale Bien No lo han tocado Y cuidado Que van a seguir viniendo más Así que vamos a ver Si podemos hacerle Explotar la esta Que salen muchos Vale Explota Cuidado Cuidado Que no Vengan Genial Creo que ya Estaría Creo que ya Está Ah vale Aquí vienen más Cuidado Que se va a subir Por ahí Cuidado Que va a subir Por ahí Por esa rampa Ya Vale Pues ahora yo Pues ahora hay que seguir Incluso Recomiendo intentar Pillar un coche Si se puede Porque la moto La moto es bastante Complicada Así que vamos a intentar Pillar un coche Y aunque vayan un poco Más lentos Vamos a Vamos a intentarlo Diréis ¿Por qué con un coche? Básicamente porque La moto se escapa Y la moto Pues tú le golpeas Si rompes la moto Pues todo se va Es decir Que todo Que sale mal La misión falla Entonces Lo que hay que hacer Es intentar Derribarlo Y cargártelo Pasa que a veces También es incluso complicado Cargártelo así Vale Cuidado Vamos a seguir Seguimos con el coche Seguimos con el coche Que no escape Vale Bien Va por este recorrido Y podemos dispararlo así Vale Perfecto Como veis Le hemos dado Y ahora tenemos que recoger El maletín Por eso Como he dicho Es más recomendable Utilizar un coche Que la moto Porque la moto Lo que hace Es que tú Por ejemplo Te escapas en la moto Y tú puedes disparar Y tú puedes disparar directamente Con la moto Pero ¿Qué ocurre cuando disparas Con la moto? Pues que La precisión de esta arma Es muy mala La precisión de esta arma Es muy mala Y tú disparas Y en vez de darle al personaje Le das más a la moto Que otra cosa Entonces Si tú Explotas la moto La misión es fallida Es decir Aunque Porque en teoría El dinero que lleva En el maletín Al explotar todo Pues el dinero Como que se quema Entonces Por eso Es mejor Coger un coche Porque al fin y al cabo Pues prácticamente Se tarda lo mismo Puedes intentarlo Con una moto Si tiene mucha precisión Si Pero yo te recomiendo Para que sea un éxito Utilizar lo que viene siendo Un coche Ya que No hay ningún tipo De problema Y la misión Pues igualmente Va a ser como he dicho Un éxito Usando esta forma Porque ya os digo yo Que lo he intentado Con la moto antes Y he fracasado Así que bueno Vamos a coger La munición Por aquí que tenemos Perfecto Siempre es bueno Y vamos a entregar El dinero Que hemos recuperado Así Perfecto Vale Como veis Misión superada Al final Hemos conseguido todo Y como os he dicho Pues es muy recomendable Pues Tener bastante Pero que bastante Munición De este estilo Porque como veis Hemos conseguido 60 extra Y si no llegamos a tener Penséis que nos hubieran Sobrado mucho Nos hubieran sobrado 30 balas Y ni eso Entonces Como he dicho Muy importante Pues aunque parezca Que al principio sobra De conseguir el arma Pues es importante Vale Cogemos el teléfono Vale Como veis Sin llamada Sin llamada El teléfono Y bueno Pues vamos A continuar Con la siguiente misión Pero ya va a ser En el próximo vídeo Así que nada Pues lo importante De ahora Como siempre Ha sido un éxito No nos han quitado vida Ni nada Lo más importante Que tenemos que hacer Es ir Y guardar la partida Como siempre Así que bueno Pues espero que os haya gustado Que os haya servido Este método De utilizar un coche Como veis Se consigue igual Se puede disparar Por el lado De la ventanilla Pues pulsando Según como tengan Los controles Pero en mi caso Pulsando la tecla E o la tecla Q Si jugáis en PC Y bueno Pues en Android Pues según los controles Que sean Así que nada Como veis De esta manera Mucho más sencillo Pues con la Krunger Pues también se pueden Hacer con más éxito La misión Y nada Pues esta arma Nos va a hacer falta Para la próxima misión Así que muy importante Que lo tengáis Y que lo tengáis Todo muy en cuenta Así que nada Chavales Pues quiero ver esos likes Quiero ver esas suscripciones Y un saludo Nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós